hola a todos muchos cuentas bueno aquí está el chau chau hotel algo majestuoso super lujoso tuve la oportunidad gracias a la gente que tengo en la plata de conseguir un buen precio por ser amigos de ellos me dieron la única cabaña que tiene el hotel que está aquí esta cabaña la voy a disfrutar yo vamos a entrar a la cabaña ahí está el lago después mañana le mostraré el lago tiene una vista panorámica hacia el lago el famoso lago de bariloche que tiene un nombre que no me acuerdo ahorita vamos a entrar a la cabaña vamos a ver la cabaña que tal vamos a cerrar ahí mandé a traer leña para la chimenea bueno esta es la cabaña vean los detalles las lámparas son de cuernos de ciervo verdad una cocinita muy es una cabaña como tal no muy sencilla pero muy acogedora calefacción en este lado vamos a entrar a un cuarto que tiene su baño ahí está el baño del cuarto y aquí está el cuarto con dos camas aquí es donde isabel tú ibas a dormir isabel qué vaina no mira te tenían una unos bombones y todo pero bueno me los comeré yo mire todo tiene que ver con el ciervo no o el venado o el cordero aquí estoy ajá vamos al cuarto principal mira keyla aquí era de donde ibas a compartir lecho conmigo ve pero bueno dormiré solo ok qué bonita esta cabaña de verdad que sí muy bien para el spa porque este es este hotel es spa and golf aquí también se juega el golf y bueno aquí está el baño del cuarto principal con su secadora sus tocadores todo muy 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 refinado todo muy bello para hacer la cabaña está demasiado buena bueno ya conocieron la famosa cabaña como se lo había prometido y ahora me voy a hacer un té no voy a tomar alcohol porque ya saben que la gente que toma alcohol se vuelven locos listo pasen buenas noches se les quiere a todos